Esta mañana en el Aula Magna de la Universidad de Talca se dio inicio a un nuevo Congreso del Futuro, un evento inédito en la región. Estamos muy contentos de acercar el que hacer que hacen nuestros profesores de ambas universidades para la sociedad civil, para toda la comunidad. Lo que se está haciendo hoy día es un ejemplo y una muestra de que es posible trabajar en conjunto, distintas organizaciones, para habernos enfrentado entonces a una sociedad más solidaria, más comunicativa para poder enfrentar los problemas que tiene. Congreso organizado en conjunto entre autoridades regionales y universidades y cuyo lema es el futuro lo hacemos todos, es un espacio único de intercambio de ideas entre los ciudadanos y líderes del pensamiento mundial. Todos estos avances, todas estas investigaciones tienen necesariamente que ir en el sentido de satisfacer requerimientos de la población y que vayan al conjunto de la sociedad. Temas como el origen de la vida, cambio climático, biodiversidad, fueron algunos de los puntos debatidos en esta instancia. Esto es bien emocionante porque nos coloca el primer nivel de la ciencia en el mundo y aquí el premio Nobel de Medicina es un experto en el origen de la vida. ¿Cómo surgimos? ¿De dónde venimos? Eso es importante para contestar las preguntas del futuro. En esta oportunidad se hizo presente Jack Soxta, ganador el año 2009 del premio Nobel de Fisiología y Medicina. Realmente me gusta este congreso porque hay gente de diferentes áreas de las ciencias, cientistas sociales, se hablan y se establecen muchas interrogantes. El futuro no solo de este país, sino que de todo el mundo, depende de lo que la gente piense y decide. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para reunir a la gente y pensar sobre el futuro. El Congreso del Futuro es una iniciativa que se estableció en 2011 y por primera vez se extiende a varias regiones del país. Concesiones que se concentraron hoy miércoles desde las 9 de la mañana en la Universidad de Talca y en el campus de Curico a partir de las 11.30 horas.